Si te dicen que borracho, vengo parrandero, el mini parrandero y yo, es que sufro por tu amor, ingrato, engañador, cariño que otro me robó. Parrandero de parranda, grata que parranda, traigo no digas que no. Parrandero de parranda, larga, larga ya, parranda que me cargo yo. Parrandero de parranda, larga ya, parrandero, cariño que otro me robó. Las botellas pa' brindar, con ellas por la negra pera de mi soledad. Parrandero de parranda, grata que parranda, traigo no digas que no. Parrandero de parranda, larga, larga ya, parranda que me cargo yo. Parrandero de parrandero de parrandero, cariño, cariño que otro me robó. Y si te diera calabazas, mira que otro amor tuviera si quisiera yo. Bebe en este mundo tan ingrato, yo pagando el pato que otro se comió. Parrandero de parranda, engrota que parranda, traigo no digas que no. Parrandero de parranda, larga, larga, la parranda que me cargoyó.